Hola a todas, bienvenidas a New You, mi nombre es Janina y antes de empezar, como siempre quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal así no te perdes de ninguna de nuestras publicaciones y también, como siempre, quiero agradecerte por estar acá Hoy vamos a hablar de las 10 cosas que las personas de éxito hacen y antes de empezar quiero decirte que somos lo que hacemos ¿Y esto qué significa? Porque siempre lo repito, siempre digo, somos lo que hacemos que lo que haces todos los días te define, tus hábitos crean tu realidad y tu vida por eso es tan importante a qué dedicas tu tiempo cada día porque al final del mes, al final del año, es eso, exactamente eso en lo que te convertís Empecemos directamente con los hábitos El primer hábito de la gente de éxito es la productividad sobre estar ocupado Está como muy de moda decir, ay, estoy ocupada, estoy ocupada, estoy ocupada y estar ocupada no significa nada, estar ocupada no significa que seas productiva y tampoco significa que te estés acercando al éxito Las personas creen que estar ocupada significa algo, pero en realidad podés estar ocupada haciendo mil cosas de poco valor que no te van a llevar ni a tus objetivos ni al éxito pero, por el contrario, podés ser productiva, quizás ser menos ocupada pero acercándote cada vez más a tus objetivos y para lograr esto te recomiendo que hagas una lista de esas cosas que son importantes y que son necesarias para tu emprendimiento esas cosas que te van a acercar más a tu objetivo y de esa lista quiero que reconozcas tres o cuatro prioridades las cosas que tenés que hacer sí o sí, las cosas que son importantes y luego empezá por estas tres o cuatro cosas en tu día porque generalmente estas son cosas difíciles y la gente de poco éxito lo que hace es empezar por las cosas fáciles y al final del día sucede que a veces esas cosas difíciles nunca las terminás haciendo por falta de tiempo, por falta de ganas o porque obviamente durante el día empezás a procrastinar y pasa eso entonces lo que hay que hacer es empezar por la tarea más difícil y hasta que no termines la número uno, no pases a la número dos y así sucesivamente esta es la forma en la que las personas de éxito organizan sus actividades diarias el segundo hábito, cuida tu cuerpo para ser exitoso no solo tenés que cuidar tu trabajo pero también tenés que cuidar tu cuerpo nuestro cuerpo es una de las herramientas más importantes que tenemos es nuestra casa, es nuestro templo es quien nos conecta con el mundo sin nuestro cuerpo no podemos hacer absolutamente nada y la verdad es que tenemos solo un cuerpo para el resto de nuestras vidas entonces tenemos que cuidarlo para rendir a nuestro máximo potencial ¿cuántas horas dormís? ¿come sano? ¿entrenás? ¿meditas? esta es la única forma de mantenerte enfocado y con energía si no estás al 100% no podés dar el 100% así que es sumamente importante es tan importante como tus horas de trabajo la mayoría de las personas justifican diciendo ay yo no tengo tiempo para dormir 7, 8 horas no tengo tiempo para entrenar no tengo tiempo para comer sano esta justificación no es válida porque no es cierto hace una lista de todo lo que haces 24 horas del día y te puedo asegurar que hay 2 o 3 horas en tu día que son desperdiciadas desperdiciadas en las redes sociales o proclastinando todas las personas tenemos 24 horas al día la gente de mucho éxito que tiene múltiples empresas que tienen familia también tiene 24 horas no tienen ni 30 ni 35 horas entonces eso que decís que no tenés tiempo no es verdad lo que tenés es mala organización de tu tiempo el tercer hábito es levantarte temprano levantate 1 o 2 horas más temprano de lo que deberías así ese tiempo lo dedicas para vos solo para vos sobre todo si tenés hijos usa ese tiempo para meditar para planificar tu día para entrenar para decir tus afirmaciones para leer un libro este tiempo podés usar para absolutamente todo lo que tenga que ver con vos para cuidar tu cuerpo y tu mente no agarres el teléfono eso es uno de los mayores errores que tienen las personas apenas te levantás pum el teléfono estás en las redes sociales te pones a ver noticias yo era así también me levantaba y lo primero que hacía era agarrar el teléfono y ya estaba en las redes sociales hasta que de a poco fui cambiando este hábito ahora me pongo en mis auriculares y mientras me arreglo me cepillo los dientes escucho mi audio de gratitud de afirmaciones positivas luego desayuno luego medito y recién cuando me siento en mi escritorio agarro el teléfono y me pongo a ver los emails las redes sociales y además las redes sociales me convertí en estos últimos 7 o 8 meses pasé de ser realmente una consumidora de redes sociales a producir contenido únicamente porque la verdad que solamente uso las redes sociales para el trabajo el cuarto hábito es prestar atención de quien te rodeas la gente alrededor nuestro puede consumir nuestras energías por eso es tan importante prestar atención con quien nos juntamos esa persona nos hace mejor nos ayuda a nuestros objetivos nos inspira a ser mejores celebra nuestros éxitos tenés que proteger tu energía y tu tiempo no lo regales no regales a personas que no sumen a tu vida el hábito número 5 tiene que ver con el fracaso las personas de éxito ven al fracaso como una oportunidad como una oportunidad ¿para qué? para hacerlo mejor la gente de éxito no se paraliza con los fracasos nunca renuncia porque si hay algo que no funcionó perfecto buscan otras formas de solucionarlo buscan otras estrategias pero nunca renuncia porque para la gente de éxito renunciar es el verdadero fracaso el hábito número 6 es decir más no que sí y este es un problema que tiene la mayoría de las personas las personas viven del sí de complacer a otros y de verdad no hay nada malo con esto pero tenés siempre que preguntarte esto suma a mis objetivos esto suma a mis emprendimientos esto suma a mi éxito y si la respuesta es no tenés que decir que no y no te sientas culpable porque hay mucha gente que roba tiempo y tenés que saber identificarlo y aprender a decir que no el hábito número 7 de la gente con éxito es aprender están constantemente aprendiendo son personas que preguntan son personas curiosas son personas que están abiertas todo el tiempo a oportunidades que constantemente quieren aprender y quieren saber más no son personas que creen que lo saben todo por el contrario cuando se trata del conocimiento son como esponjas porque de verdad consumen y absorben absolutamente todo lo que tenga que ver con aprender con crecer con saber más así que te invito a que seas curioso y a que entiendas que siempre podés aprender y siempre podés saber más el hábito número 8 es tener objetivos y sí lo repito siempre es verdad para ir a donde querés ir tenés que saber dónde es ese lugar nunca vas a poder cumplir tus objetivos si no tenés claro no lo tenés en claro y tenés que escribirlo en un papel y empezar a trabajarlos la número 9 es tomar decisiones y llevarlas a la acción la perfección es paralizarte el miedo te paraliza si vas a pensar mil veces sobre algo terminás indecisa y terminás no haciendo nada entonces toma la decisión movete y así vas a ir subiendo de nivel y pasando a distintas etapas en tu vida en tu emprendimiento hay que tomar decisiones y no sobrepensar la número 10 la gente de éxito nunca está cómoda y esto que significa están todo el tiempo tratando de salir de su zona de confort porque saben que eso es el progreso cuando sentís miedo cuando sentís que que estás con un poquito de miedo es ahí ese límito que tenés que pasar para crecer la gente de éxito está todo el tiempo testeándose y avanzando ponete objetivos ponete objetivos claros cumplí esos objetivos y después ponete nuevamente otros objetivos no te quedes cómodo en ningún lugar viniste a este mundo para grandes 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 cosas espero que te hayan gustado estos 10 hábitos que las personas de éxito realizan y recuerda que no vale de nada hacer esto una vez cada tanto una vez al mes lo importante es convertir estas acciones en hábitos porque de esta forma vas a pasar a ser tu realidad esto es lo que tengo hoy para vos muy bellas espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica si te gustó este vídeo no te olvides de compartirlo y de darle me gusta también quiero decirte y recordarte que tenemos disponibles sesiones personalizadas de coaching para business donde podemos ayudar con tu emprendimiento gracias por estar acá te mando un abrazo grande y que tengas un día espectacular te mando un abrazo te mando un abrazo